A 16 años de Grupo Contrapunto, este es mi equipo. Hola, soy José Pinto Casarrubias, desde hace una década me sumé a Grupo Contrapunto y desde luego vine a ser a Cancún Chani. Soy Betty Chacón y me uní a Grupo Contrapunto desde hace 6 años, donde he venido escalando posiciones y aprendiendo cosas nuevas. Soy Carlos Aguilar, de reciente ingreso a Grupo Contrapunto, en donde me están formando profesionalmente para mantenerlos informados a través del portal Contrapunto Noticias. Soy Sergio Masté y desde hace 16 años le estoy informando a través de Contrapunto Noticias y desde hace 4 años a través de Cancún Channel.tv Soy Joel Paul, de reciente ingreso a Grupo Contrapunto, donde me instruyen para mantenerlos informados a través de la plataforma Cancún Channel.tv Soy Jerry Vergés, de Grupo Contrapunto y voy superándome con el propósito de informarle profesionalmente. Soy Carlos Guillén e ingresé a Grupo Contrapunto para participar en el nacimiento de Cancún Channel. Soy Alexander Montejo y desde hace 8 meses ingresé a Grupo Contrapunto para desempeñar una labor que me ha permitido un crecimiento profesional.